Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia Y bueno ya me encuentro en casa después de unos días de vacaciones en Moscú, Rusia Los que siguen el canal y los videos saben que ya estaba por esa ciudad, magnífica ciudad Y bueno, recomiendo a todos aquellos que quieran hacer algún turismo y a un muy buen precio Pues ese es un lugar excelente Ahora estamos de nuevo con los mercados Y nos acercamos a lo que sería el periodo más largo de la historia Con una tendencia al alza en los mercados bursátiles Por ejemplo, podríamos mencionar el índice SP Entonces ya en septiembre tendríamos desde el 2009 hasta acá Un periodo bastante prolongado de crecimiento Ya hemos explicado algunas implicaciones de por qué ese crecimiento ha sido así Y es en parte a la flexibilización, intervención de los bancos centrales Que crearon dinero artificial con lo cual inflaron todos los índices económicos Y justamente en el comienzo de ese periodo 2009 es cuando en enero nace Bitcoin Entonces bueno, vamos a analizar todas esas implicaciones De hecho acá tengo un artículo bastante interesante Del economista donde Bueno, mencionan precisamente la noticia del mercado al sistema más largo de la historia Ok, entonces bueno, vamos a analizar Cómo terminan este tipo de situaciones Este, vamos a analizar un poquito de la economía Y vamos a hablar por supuesto de Bitcoin Y las implicaciones que puede tener eso Para la criptomoneda Y para todos aquellos que invertimos En los activos criptográficos Y por supuesto, vamos a pasar por el mercado Porque tenemos una señal bastante interesante de trading Con esta vela de martillo en un soporte Vamos, voy a explicarles Qué es lo que está ocurriendo en esta zona del mercado Vamos a hablar también de Binance Coin Que ha tenido un desplome realmente fuerte Y este, cuáles serían las previsiones Y su desarrollo respecto a Lo que viene siendo la correlación negativa con Bitcoin Ok, vamos a hablar un poco En ese mundo tradicional bursátil Del SP, ya lo hemos mencionado Las acciones de Facebook Que están dando una señal de trading interesante Mencionaremos el oro Y el petróleo también Porque creo que estamos en una oportunidad Interesante Y así es como, bueno, poco a poco estoy Vamos a ir agregando este contenido También de mercados tradicionales Al de las criptomonedas Porque ya el mercado cripto ha madurado Creo yo, lo suficiente Durante este año 2018 Y hay muchos síntomas e indicios Que me dicen Que ya Bitcoin se está moviendo como un activo más Dentro de los mercados financieros Con lo cual Todo lo que ocurra respecto al dólar Que es la divisa con la que estamos comparando Pues va a tener un impacto profundo Y para determinar Qué va a ocurrir con el dólar Tenemos que saber Qué ocurre en los mercados de renta variable Y de renta fija Qué ocurre Yo trato de simplificar muchísimo El conocimiento acá O la información Cuando escuchemos Mercado de renta variable Hablamos de instrumentos financieros Como las acciones Que no garantizan un retorno de inversión Es decir Son muy volátiles Y cuando hablamos de mercado de renta fija Son aquellos que emiten los gobiernos Como los bonos Entonces los bonos De Estados Unidos Del tesoro a 10 años Son un indicador muy fuerte De qué es lo que va a pasar con la moneda Vamos a mencionar eso un poco Porque lo que afecta al dólar Sin duda alguna Afectará al Bitcoin a largo plazo Entonces Vamos a pasar por el artículo del economista Donde Este se habla de pues El rendimiento que ha acumulado El SP Desde el 2009 para acá Un 325% Qué ocurre Esto se debe a que después de la caída De los mercados Pues los bancos centrales Tomaron el control Y empezaron a imprimir dinero Para hacer estímulos Lo que pasa Como ya hemos explicado Que el dinero fiat Se imprime Y el Estado Puede endeudarse De manera infinita Creando las distorsiones económicas Y las desigualdades Que vemos hoy día Porque Qué ocurre Este índice Representa las 500 empresas Más grandes de Estados Unidos Con lo cual Muchos de los ejecutivos De alta gama Por decirlo así Directivos de estas empresas Pues tienen acciones En estas mismas compañías Y al recibir ese dinero De rescates Ellos pueden vender Y sustraer por supuesto Esa riqueza del mercado Ahora Qué ocurre Estamos ante un posible escenario De crisis Entre comillas Porque sepan Que estas crisis Son ciclos en realidad Como ocurrió en el 2009 No fue el fin del mundo Pero Si nosotros No tomamos las medidas Necesarias Para proteger nuestro patrimonio Podemos salir En el largo plazo Perjudicado Como siempre ocurre Con la clase media Entonces Eso es Lo importante En este tipo de videos Entonces Qué ocurre Tenemos esa situación Con la flexibilización Cuantitativa Se ha venido Tratando de revertir Este año Con el aumento De los tipos De interés Con lo cual Aquí tengo dos artículos Que hablan del rendimiento Del bono del tesoro Qué ocurre Por qué los inversionistas Venderían sus acciones Para comprar bonos Del tesoro Es porque El rendimiento De estos bonos Ha venido En aumento Fíjense que Entre entrada de enero Estaba la tasa Al 2.7 Y ya para abril Estaba cerca Del 3% Entonces Qué ocurre Que el capital Se va a mover A donde De más rendimiento Con una relativa Seguridad Por lo tanto El bono del tesoro Paga mes a mes Los rendimientos De manera fija Porque es emitido Por el gobierno De Estados Unidos A diferencia Del mundo accionario Que pertenece ya A las compañías Entonces Este aumento Esto siempre se chequea Y se ve Para tratar de entender Cuál va a ser El comportamiento Del dólar Y si esta tasa Sigue aumentando Pues el dólar Tendería Tiende a hacerse Más fuerte Con lo cual Todos los demás Activos Bajan Que es lo que Hemos venido viendo Con diferentes Por ejemplo Como el oro Vemos que ha tenido Una caída Interesante Ya bajó De los 1.200 dólares Creo que era un nivel De soporte psicológico Muy importante Y los siguientes niveles Se encuentran para mí En los 1.100 Y 1.050 Como nivel de soporte Importante Ahora ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque también Hay una guerra Comercial En el camino Entonces tenemos Que Trata de ver Un poquito más allá A largo plazo Ya yo he planteado Que Posiblemente Entremos en un escenario De inflación Porque Hemos tenido deflación En los últimos años Y es probable Que ese ciclo Se revierte Entonces ¿Qué ocurre? Que el poder del salario Y del dinero Pierde su valor Como hemos visto Con diferentes divisas Fiat Analizábamos la divisa Por ejemplo De Turquía Que ha caído El peso argentino El euro La libra También sepan Que las diferentes Tasas de interés Entre bancos centrales Hacen que el capital Se mueva Por ejemplo De euros A dólares Si el Si el bono del tesoro Da mejores rendimientos Que O la tasa de interés En Estados Unidos Es mejor Que la que tenemos En Europa Pues el euro Tiende a debilitarse Frente al dólar Y así Es como se va moviendo Esta dinámica interesante Y en el medio Tenemos a las criptodivisas Que nos interesa En el visto Ya yo he explicado Que todo aquello Que no se pueda emitir Es decir Sea deflacionario En un entorno Inflacionista Como al que Se está presentando La economía actual Y del cual Podríamos ver Una caída Del mundo bursátil Será el refugio Como tradicionalmente Siempre lo ha sido Al igual que el oro Lo cual coincidiría Con un buen soporte Y niveles de precio Para entrar a la compra Fíjense que el oro Ya ha corregido Cerca de un 61% Todo esto podrá sonar Como datos Muy complejos Es difícil De ir asimilando Amigos Pero creo que Es el momento De irlos introduciéndolo Poco a poco Para que ustedes También vayan teniendo Una visión Un poco más amplia Del mercado Amigos Así que bueno Si ustedes desean Profundizar Y les guste Este tipo de información Pues yo Poco a poco En los videos Puedo irla Integrando Al tema Cripto Entonces bueno Esa es la situación Que tendríamos En los mercados Un posible aumento De rendimiento De los mercados De renta fija O en instrumentos O en instrumentos emitidos En septiembre En septiembre Como ocurrió En febrero Que fue cuando empezaron Las correlaciones negativas Y los mercados Cayeron Entonces hay que tener Mucha atención Con eso Sobre todo Si vives en Latinoamérica O en un país Emergente Porque estas economías Se han visto Duramente golpeadas Por el aumento De las tasas De interés Porque estos países Tienen mucha deuda En dólares Inclusive ahorita Cuando estuvo en Rusia El rublo Es una moneda Extremamente golpeada Y de hecho Si viajas con dólares Es extremadamente económico Estar en Rusia Entonces bueno Para algunas cosas Es bueno La devaluación Por menos incentivo El turismo Pero para los locales Siempre tienen que procurar Tener algún ingreso En divisa dura O tener algún activo Refugio Que en este caso Podría ser el Bitcoin De hecho Digo que es el Bitcoin Porque el mercado Está tan golpeado Que realmente Las criptomonedas Se habla Por ejemplo El presidente El sapo Habló de una posible Extinción de altcoins Este Y es muy probable Que ocurra Que sigan cayendo Las cotizaciones De muchas altcoins Entonces Como todas se relacionan Al mismo movimiento De Bitcoin Pues esa es la que voy a analizar Junto con Binance Coin Que es la que va inversamente A la situación de Bitcoin Antes de entrar Al análisis técnico También quería recordarles Que está mi nuevo curso De trading disponible Con un 30% de descuento Para los alumnos Que cruzaron el primero Solo deben de enviarme Un correo Con su orden Número de pedido Del primer curso Y yo les haré llegar Ese cupón Y también para aquellos Que quieran aprender Por primera vez Si no han comprado Ninguno de los cursos Están ni dos cursos Con un 30% de descuento Ambos Y recuerden Que tengo mi comunidad En Discord Donde yo atiendo Dudas Consultas Y sigo subiendo Material del curso De manera periódica Para ir ampliando Los conocimientos Ahora vamos a pasar Al análisis técnico Y no me quiero extender Mucho en el video Vamos a entrar primero En lo que es Bitcoin Por supuesto Que es el mayor interés De toda la audiencia Y es que En el tiempo De un día Vemos acá Una vela martillo Perfectamente formada Sin sombra En la parte superior Lo cual Corresponde Con un patrón De reversión Importante Desde el punto de vista De las velas japonesas No solo por eso Esto indica Que ya inmediatamente Uno va a entrar al mercado Pero si es un índice O un indicativo Perdón Interesante De que algo Está ocurriendo En este nivel de soporte Que también se corresponde Históricamente Con el hombro cabeza Hombro invertido Y esta área Donde siempre El mercado Nos da Devoluciones Importantes Es decir Este es un soporte Por lo menos Hasta los 5200 dólares Como podemos ver En el pasado Que es realmente Importante Este tipo de velas Se da Y es más Fuerte Al final De un Movimiento a la baja O en un soporte Importante Si esta vela La tuviéramos En esta zona Ya se consideraría Un hombre colgado Y cambia la interpretación Y es más Valiosa O más Es decir Más efectiva En áreas de resistencia Y soporte En este caso Como esta soporte Se considera Una vela Tipo martillo Entonces bueno Desde el punto de vista Es que lo que ha ocurrido Inclusive Tiene un aumento Del volumen En esa vela Lo cual Indica que los compradores Pudieron absorber Todos los bitcoins Que se han vendido Y es lo que ha causado Este Vamos a decir Este ligero retroceso Entonces una de las interpretaciones Que podemos Hacer de esta vela De hecho En diferentes marcos temporales Podemos ir viendo Lo que está ocurriendo En el marco temporal De cuatro horas Tenemos la ruptura De una línea De tendencia Bajista O un canal bajista Perdón Lo cual todavía Es algo débil Realmente Deberíamos esperar Algún movimiento Para que el mercado Se recupere Y nos alcance De nuevos máximos Sobre el área De los seis mil quinientos Dólares Donde deberíamos Ver un movimiento Que nos lleve Al menos A los siete mil Seiscientos Buscando la línea De tendencia La nueva línea De tendencia De un día Esa es la probabilidad Al cinta Pero todavía No veo Que eso haya ocurrido Todavía estamos acá Con velas De muy corto tamaño Y no hay un aumento De volumen Tan significativo Entonces Eso implica Que todavía No hay una fuerza Compradora Muy animada Sino más bien El precio Se ha devuelto Tal vez Por falta De fuerza A la venta Y tal vez La venta Está esperando Alguna especie De mejor precio En un área mayor Para continuar Su proceso A la baja Esa es una de las situaciones Que se puede ver Con Bitcoin También a nivel mensual En las velas de un mes Podemos ver un patrón Que es interesante Que a veces Se nos da mucho En las velas Y es que vemos Esta vela roja Luego vemos Una vela verde Equivalente a la anterior Que podremos considerar Esta envolvente Y luego tenemos Otra vela roja ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay una fuerte lucha Entre compradores Y vendedores Es algo muy obvio Pero este patrón Normalmente se completa De la siguiente forma Y es que se genera Una siguiente vela verde Y luego a partir de allí El mercado se recupera En el caso De que sea alcista Porque estas son probabilidades Amigos Sé que puede sonar Un poco frustrante A veces Porque es difícil afirmar Que va a ser el mercado A ciencia cierta Por eso es que nosotros Debemos estudiar bastante Y prepararnos Y aparte Yo creo que el conocimiento Es el mejor activo Que tenemos Como refugio Ante cualquier embate En la vida Y luego tenemos que aprender Mediante ese conocimiento Y la experiencia Pues en el caso De los mercados financieros Nos va a dar Una gran ventaja Sobre aquellos Que no sepan Absolutamente nada De esto Entonces Creo que es importante La formación Es el primer pilar Todo el primer activo Que tenemos que Tratar de cultivar En nosotros Bueno Esa es mi opinión personal No sé qué ocurre La siguiente vela Apenas estamos a mitad de mes Podría ser una vela verde Que suba Y haga el mismo patrón Y luego a partir de allí El mercado se recupere Con lo cual Ya estaríamos En ese mes de septiembre Clave Como récord Para los mercados financieros Así que bueno amigos Atentos con eso En la gráfica De una semana Pues tenemos Una vela Doji De indecisión En esta área O que podría Indicarnos No tanto de indecisión Sino el fin De la posible tendencia O de la fuerza bajista Pero de todas maneras Ya en esta área Hemos visto Diferentes intentos De recuperación Y el mercado Siempre vuelve A la baja También hemos Descendido De los 200 mil millones De capitalización De mercado Eso no ocurría Desde hace bastante tiempo Con lo cual Bueno Es bastante preocupante Esa situación Y que ha visto Que creo que eso Ha golpeado muchísimo El mercado De las altcoins Y esa es parte Del proceso de maduración De este mercado Porque es probable Que el 90% Del coinmarket Intercap desaparezca En los próximos meses Entonces bueno Atención con eso Por eso es que Desde este canal Siempre defendí La posición De invertir más En Bitcoin Y Ether Aunque Ether Ha sufrido bastante En este caso Pero creo que son Las criptomonedas Que tienen más posibilidad De sobrevivir Y ahora Binance Por la utilidad Que le da A un exchange Entonces Esa es la situación Que tenemos Desde este punto Todavía No hay No es momento De invertir Si no estás invirtiendo Hay que abstenerse Si no has invertido Nos entrado al mercado Porque No hay una señal Clara Que nos indique Que va a ser El mercado En este caso Entonces Lo que tenemos Son los diferentes Rangos o áreas Donde podemos esperar Movimientos Yo solamente Entraría a la compra Luego De alguna ruptura Sobre los 6.500 dólares Y nos coloquemos De nuevo Sobre el soporte De los 6.500 Y la línea De tendencia semanal De todas maneras Pues ya tenemos Este fuerte indicativo De esta vela Tipo martillo En un soporte Que es una señal De reversión Bastante fuerte Recuerda Seguime por Twitter Porque se ve Un movimiento importante Pues obviamente Yo lo estaría Publicando rápidamente Allí Y en mi sección De mercados En mi página web Yo coloco Análisis técnico Con gráficos interactivos Ahora Vamos a ver Qué pasó con Binance Porque la última vez Que hablé de Binance Estaba rompiendo Esta línea De soporte En ascenso Que formaba Este patrón De envuelta Por eso Que este Uno de los patrones Más difíciles De operar Porque Podemos ver Fuertes Cambios O movimientos Bruscos En ciertos niveles De precios Se había formado Un cuello El cual No pudo Superar El precio Con lo cual Qué ocurre Como es un par Que se está comprando Contra Bitcoin Esto indica Que muchas personas Vendieron Binance Coin Para comprar Bitcoin Y es donde Vemos que Pues La La cotización Puede verse Afectada Por este movimiento Qué ocurre La capitalización De Binance Coin Es de menos De mil millones De dólares Inclusive Si todos Vendieran Sus BNB Tampoco Tendrían Una afectación Muy importante Sobre El precio De Bitcoin Así que Bueno De ese punto De vista Tampoco Es una esperanza Que Binance Coin Continúe bajando Y vayamos a creer Erróneamente Que Bitcoin Va a subir Muchísimo Más No es el caso Porque La capitalización De Binance Coin No es tan importante De todas maneras Está muy Está muy Pero que muy En este momento A la baja La moneda Yo creo Que esto ha sido Un descanso Un rebote técnico De la tendencia A mayor plazo Fíjense que en un mes La moneda Nos ha marcado Máximos Bastante interesantes Y apenas Ha hecho Una corrección Que podríamos Poner en un orden De magnitud Tal vez De un 50% Ni siquiera Ha llegado Exactamente Un 50% Las monedas Pueden corregir Hasta un 60% Y un 70% En casos Bastante extremos Como ha pasado Con Bitcoin Entonces bueno Todavía podríamos Estar ante Una tendencia A la baja Que solamente Tuvo un retroceso Corto En esa área De hecho En la gráfica Semanal Bueno Se puede ver Con más detalle Por lo tanto La venta Debería de continuar Por debajo Del nivel De soporte Del 50% Fibo Porque los niveles 38 y 60 Son los niveles Más comunes De corrección Eso ya lo he explicado Bastante En el canal Amigos Así que bueno Atentos Porque si el precio Vuelve a bajar Del 50% Veríamos un movimiento Fácilmente Al área Nuevamente Con bastante probabilidad A los 10.000 Satoshi De hecho Ya en el video En la última vez Que hablé de Binance Había explicado Que el precio Podría moverse Fácilmente Al área De los 16.000 Y así Es como ha ocurrido Así que bueno Atentos Con esas señales De trading Amigos Y bueno Respecto al SP Como ya les decía En esta área Fue cuando nació Bitcoin Cuando estábamos En el fondo De los mercados Y vemos bueno El gran ascenso Que ha tenido Estamos a la espera De este doble techo Hemos tenido una sesión Un poco negativa El día de hoy En otros mercados Vean como también El índice bursátil Ha venido bajando En esta área Que tenemos Este doble techo Solo por debajo De las líneas De tendencia Sería un buen lugar Para entrar a la venta O por debajo Del cuello Por lo menos Se va a operar Un gráfico mensual Sepan que puede estar Muchos meses Operando este trade A la baja Mis predicciones son O mis pronósticos Que si se rompe El cuello Del doble techo Veríamos un posible Movimiento Al área De los 2.000 puntos O un 38% De corrección Con lo cual Luego El mercado Se impulsaría Al área De los 4.000 puntos Dependiendo del escenario Económico Que tengamos Para el año 2019 Porque esto va a tardar En desarrollarse Recuerde que son Velas mensuales Por lo tanto Es un trade De muy largo plazo Estos son los que a mí Me gustan En particular Porque nos van dando Rendimiento sostenido En el mes a mes Hay estrategias Para evitar perder En ese tipo de trades Se utilizan Muchos Los dinámicos Nosotros Podemos ir ajustando De acuerdo A diferentes áreas De precios Se puede ir Como una estrategia Se puede usar Se ve muy común Y de esa manera Tratamos de obtener La mayor rentabilidad posible Sepa que ahorita En este momento Es donde existe Bastante nerviosismo Y miedo Y podemos ver Correcciones muy fuertes Como lo que pasó Con Facebook Y también De hecho Si analizamos La gráfica de Facebook Quería darlo Como recomendación Fíjense que también Estamos en máximos De hecho Lo que cayó Bueno Y perdió 120 mil millones No ha sido nada Esta empresa Vale muchísimo más Vale cerca del trillón De dólares Entonces bueno La corrección Se nos puede dar Un poco más fuerte Apenas ha sido un 23% O sea un 38% Por lo mínimo Y ese sería el precio Luego de la ruptura De esta línea De soporte Entonces Atentos con esa señal Porque en 4 horas Tenemos un gap Fíjense que es Este enorme espacio Este es un gap Que podremos considerar Una señal de reversión Y como estamos en máximos Pues indica señal bajista Y ahora tenemos Un banderín Este banderín Es muy efectivo Porque si se rompe Vamos a ajustarlo Que de hecho Lo que está haciendo En este momento De manera muy tímida Y sin volumen Hay que esperar Que el volumen Nos confirme Si se rompe la baja De hecho Este nos está dando Una ruptura Con un gap Deberíamos llegar Al menos A la línea de tendencia Cerca de los 160 dólares Con lo cual Es un trade Bastante ajustado En esta zona Y aquí podríamos ver Bastante volatilidad Y rebote Pero atentos Porque esta señal Puede dar una oportunidad De trading Siempre y cuando Se nos dé Con un buen volumen Ya la media móvil Está por encima Del promedio De precio O del precio Que nos está dando Con lo cual Ya nos da Un cierto indicador Una cierta probabilidad De venta Y este También bueno A nivel de el RSI Nos estamos acercando A esa zona del 30 Que es un valor Donde A ver El mercado Ha venido bajando Y a la vez El indicador RSI Se nos ha ido moviendo De esa En ese sentido Entonces hasta que No veamos un retorno Del RSI al 30 O nos haga una especie De forma En curva acá Como en esta situación No veremos una recuperación Del precio Así que atento Con la interpretación Del indicador RSI Y para ir finalizando Bueno Tenemos la situación Del petróleo Que nos ha roto Un canal de tendencia A la baja Ya en otras oportunidades Había hablado De las posibles Oportunidades de inversión Que nos da el petróleo Fíjense que ya está bajando Podríamos llegar Fácilmente Un 63 A 63 O 62 Dólares Como objetivo máximo En el 38% Figuo amigos Así que bueno Importante Todavía tenemos espacio En el RSI Para continuar bajando Y la media móvil Se encuentra por encima De la acción Del precio Con lo cual Tenemos un fuerte indicativo A la baja En este caso Sepan que en videos anteriores Yo había hablado ya Desde este punto Que debemos haber entrado A la venta en el petróleo Estas materias Primas O metales Etcétera Son muy volátiles Y podemos ver Buenas rentabilidades Si los operamos Y bueno amigos No les quito más tiempo Y nos vemos En una próxima Oportunidad Hasta luego Hasta luego